Dicen que un tiempo fue campesino y nos volvieron a enseñar a centrarme Un tiempo fue campesino y de este año enseñar a centrarme Un tiempo fue campesino y de este año enseñar a centrarme Un tiempo fue campesino y de este año enseñar a centrarme Un santo ya trabajando y allá por Durango y un par sacateca Un orgulloso a los hogares, allá por otro lado también a los riendas Un saludo 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 Un saludo